Cerca de 100 trabajadores de la refinería de Barranca Bermeja fueron promocionados en ceremonia especial que tuvo la participación de los líderes de la GRB. Asistentes de gerencia, técnicos, profesionales, supervisores y jefes de departamento recibieron con alegría el reconocimiento de Ecopetrol. Es una felicidad muy grande, gracias a Dios, a esta gran organización, he tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y nuevamente me da la mano y me dice, bueno, vamos a ir por el camino. Mucho más compromiso por esta promoción que la empresa y los jefes me hacen y es un reconocimiento al esfuerzo que se hace al día a día, pues junto con mi familia porque también trasnochan con uno y madrugan con uno. Para los trabajadores su proyecto de vida y los sueños que han reunido en espera de este logro hoy son una realidad. Muchos, muchos sueños ya, pues, es un reconocimiento, algo que yo de verdad venía esperando y ahora podré, pues, disfrutar. Espero que esto también sea algo con que mi esposo, mi hijo pueda viajar, pueda tener muchas cosas. El evento de reconocimiento fue aprovechado para reflexionar sobre el significado y sentido de los principios y valores corporativos de Ecopetrol para hacerlos realidad en el día a día en la refinería.